¡Woohoo! Hey, muy buenas a todas, linduitas, que buenas a todas, espero que me vean porque estoy absolutamente bien Bien, bienvenidos a un nuevo gameplay de Emery Wastoplay, ahora siendo las... casi las 12 de la noche Empecemos con este... no tan suculento juego, ¿no? Es que, bueno, me dije a mi misma que lo tenía que terminar Y pues... ¡Emme aquí! Por cierto, ¿ya me han publicado visto en nuestros comentarios? Ya sé más o menos, creo yo, dónde está la linternita, la cual vamos a requerir en unos instantes Sí, bueno, gracias. ¡Adiós! Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, son las 12 de la noche, voy a quitar como niña No quiero mandarme a Chester, 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 ¿dónde estoy? ¡Mano! ¡Mano, gélate! ¡Ya, ya, ya! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Shu, shu! ¡Fuera de Rao! Yo quiero ir rápidamente por la linternita ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Mori! 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 ¡Ni siquiera, ni siquiera se voy a llegar! ¡Mori! ¡Mori! ¡Ah! ¡Aaah! Mi computadora no es lo suficientemente fuerte como por esto. Lo siento, hermano. I'm from the other side. Hola, Emily. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Y aquí no hay lamparitas. ¡Aaah! Morí, hermano. No tengo lamparitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Me persigue, me persigue, me persigue, me va! ¡Arre! ¡Chupetida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abre! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Abre! 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 con la puta madre ok tranquilos ah 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 amigo me va a rechupetear mira mientras ok me movil me quiebas ay bueno es así tengo que empezar a visitarla me cago en la puta madre miren puedo estar en estas tres o cuatro habitaciones y si esta no me va a no me va a alcanzar estamos de acuerdo estamos de acuerdo ay 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 me va rechupete tata 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 ah abre ah abre no 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 morí morí mira no estuvo tan mal confirmamos confirmamos pues necesito encontrar esa linterna así que no voy a seguir este juego por si no lo han visto si he visto otros son plays después de esa noche tengo que buscar a emily y no la voy a buscar en la oscuridad sin una linterna compañeros así que yo creo que hasta aquí lo cortamos ya sé que es muy cortito el video yo no sé lo sé lo puedo juzgar pero no jajaja no puedo vivir sin una linterna en serio se los digo muy en serio entonces yo creo que aquí lo dejamos y nos vemos hasta la próxima y